Por él pongo las manos en el fuego Me voy confiada sin saber cuál es tú Juego, juego, juego Cualquier puerto es bueno para alguien como yo Que nunca vacía su maleta cuando baja del avión Para mí toda salida es su filería, es fricción Y todo lo que te empiezo termina en callejón No me da pena y me diga que compañía Mi piel no soporta otra lucha fría Si hubieras vivido lo que yo viví Si hubieras sufrido lo que yo sufrí Es una parte de piadas días de mí Si hubieras vivido lo que yo viví Si hubieras vivido lo que yo sufrí Si hubieras vivido lo que yo sufrí Ya no me da pena y me ha gustado La noche dura lo que dura en las velas La oscuridad no es buena, consejera Busco una mano que aferrar cualquiera sea La soledad nunca es buena, compañera Quizás algún latido le queda a este corazón Quizás parte de ti se esconde en algún rincón Pero como una flagosa en mi mano Con él me voy, con las manos en mi cuerpo No importa si no sé cuál es tu juego Si hubieras vivido lo que yo viví Si hubieras sufrido lo que yo sufrí Si hubieras vivido lo que yo viví Si hubieras sufrido lo que yo sufrí Si hubieras vivido lo que yo sufrí